Durante tres meses, más de 130 rehenes de Israel han sido mantenidos cautivos por Hamas. Cada día que pasa, se publican más cuentas horripilantes sobre lo que están pasando los rehenes allí. Las FDI encontraron jaulas en Gaza que estaban destinadas a mantener rehenes. Y quién sabe si hay otras jaulas donde se mantienen rehenes israelíes en este momento. Paul de Gump, de 17 años, liberada de la cautividad de Hamas, dijo que en uno de los días de su cautiverio, conoció a seis niñas secuestradas. Muchas de ellas habían sufrido abusos sexuales y tenían heridas graves y complejas sin tratamiento. Debe recordarse que no ha sido visitado ningún rehén por la Cruz Roja. Ni siquiera reciben el tratamiento o la medicación que necesitan y no hay conexión entre ellos y el mundo exterior. Los rehenes restantes son más jóvenes. Más de un año. A los 85 años. ¿Lo entiendes? No más hipocresía y no más exigir a Israel que detenga la guerra y actúe por Gaza. Exija a Hamas y presione para que liberen a los rehenes israelíes de inmediato. Ejercer presión internacional es fundamental en este caso. Gracias.